hoy cocinamos a fuego lento alubios con pulpo los ingredientes los voy a encontrar al final del vídeo en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y dale a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas y no te pierdas ningún detalle del vídeo porque te voy a dar consejos maravillosos para que esta receta te quede perfecta lo primero que vamos a hacer es poner nuestras alubias en remojo como estáis viendo ahora mismo en el vídeo vamos a tenerla en remojo de 10 a 12 horas una vez que haya pasado este tiempo vamos a colocar nuestras alubias en nuestra olla de cocción lenta y vamos a añadirle los siguientes ingredientes vamos a ponerle las verduras el tomate la cebolla el ajo el pimiento lo hemos pelado lo hemos lavado y como veis lo hemos dejado enteros le añadimos una hojita de laurel pimentón dulce colorante alimenticio y un poquito de pimentón picante pero ustedes o lo dejo a vuestra elección a la que tenga un toque picantito una vez que tengamos todos los ingredientes le vamos a añadir el caldo de pescado que esto le va a dar un sabor buenísimo a nuestras alubias con pulpo y esto lo vamos a mezclar todo muy pero que muy bien como veis no le hemos añadido el pulpo ya que el pulpo está cocido se lo vamos a añadir al final de nuestra cocción cuando ya las alubias estén hechas ahora mismo vamos a ponerla tal cual con nuestro caldito de pescado que eso es lo que le va a dar muchísimo sabor una vez que ya estén bien mezclada tapamos con la tapadera ponemos a temperatura baja y siete horas después ya tenemos lista nuestras alubias mirar qué delicia a mí me encanta hacer las legumbres en nuestra olla de cocción lenta quedan perfecta pero perfecta ahora que vamos a sacar todas las verduras que por eso la hemos dejado enteras sin trocear vamos a sacar el tomate el pimiento la cebolla y los ajos lo sacamos todo en el vaso de la batidora para coger y batirlo todo muy bien esto que va a hacer que le va a dar textura a nuestra a nuestro guiso a nuestro potaje y le va a dar muchísimo sabor yo siempre aconsejo que lo hagáis de esta manera mira cuando ya la hayamos sacado todo veis lo único que tenemos es que batir muy bien con la batidora que se quede un puré súper finito y esto ya te digo le va a dar muchísimo sabor a nuestro guiso hacer vuestros potajes ya sea de alubias de lentejas de garbanzos hacerlo de esta manera veréis como cambia totalmente añadimos lo que hemos triturado de esta manera también le va a dar textura a nuestro guiso si está muy líquido se van a espesar un poquito y vamos a añadirle el pupo el pulpo que como veis está troceado yo lo he troceado y esto lo vamos a mezclar muy bien si le hace falta sal este es el momento de echarle un poquito de sal una vez que esté bien mezclado lo volvemos a tapar y dejamos una media horita para que el pulpo simplemente se caliente no hace falta nada más repito tapamos y dejamos media horita para que el pulpo se caliente y una vez que ya se haya calentado ya tenemos listo estas alubias con pulpo una receta como veis muy muy fácil de hacer pero que tiene un sabor amar increíble yo estoy segura de que este guiso desde que este potaje te va a encantar sobre todo si os gusta esos sabores amar tan rico como este que tiene estas alubias con pulpo aquí tienes todos los ingredientes que vas a necesitar para hacer esta deliciosa receta aquí tienes más recetas que estoy segura que te va a encantar pinche en la foto y te llevará directamente la receta y si quieres ver todos mis postres aquí te dejo mi canal postres fáciles y rápido pinche en la foto y te llevará directamente al canal